¿Qué es el torneo de los profesores? Los chicos de acá a lo mejor no tienen la posibilidad de salir, supongo que lo mismo pasará en las demás ciudades, hay muchos chicos que les gusta este deporte y esperan esta fecha, estos torneos para participar, competir y bueno, seguir sumando la vivencia misma de participar, digamos. ¿Ven de Río Turbio a participar aquí en Río Grande? Exactamente, venimos otra vez a Río Grande desde el año pasado, estamos en este circuito, así que bueno, otra experiencia más para los chicos. Bueno, ¿cuántos chicos vinieron? Esta vez pudimos traer 14 chicos, porque bueno, la mayoría de los chicos empezaron recién las clases, así que pudimos traer lo que tenemos ahora. ¿Cómo fue esto de organizar el viaje, venir hasta acá, que no es complicado, porque vienen con menores, hay unas cuestiones ahí? Sí, en realidad fue bastante complicado para nosotros, porque nosotros somos una escuela municipal, entonces nos manejamos en otros tiempos, y nosotros hace como 3 semanas recién pudimos arrancar con la escuelita. Entonces, organizar todo eso para que podamos tener este viaje fue un poco intenso, pero bueno, con la ayuda de la comisión de los padres, con el profe Mauricio, pudimos realizar este viaje y venir hasta acá. Fue un poco cansador, pero bueno, acá estamos. ¿Cuánto significa el haber podido viajar y estar presentes hoy? No, muchísimo, porque es un esfuerzo aparte de los profes, es un esfuerzo de los padres y los chicos que son muy constantes en las clases, así que esto es un esfuerzo muy grande entre todos. ¿Y cómo va el torneo? ¿Cuántos partidos jugaste ya? Ya como dos partidos. ¿Y cómo te fue? ¿Ganaste? Entonces, ¿sos de los buenos? Sí. ¿Hace cuánto que jugás al tenis de mesa? Como hace más o menos 5 años. 5 años, un montón. ¿Y con quién viniste ahora? Con mi profe, mi mamá, mi papá, mi hermana y mis compañeros de tenis. Muy bien, ¿y ella también es compañera tuya? No, ella es mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Cómo te llamás? Agustina Cuprochete. ¿7? ¿Y también jugás al tenis de mesa con tu hermana? Sí. ¿Qué, están contentos de estar acá en Río Grande? Sí. ¿Y cómo le fue? ¿Cuántos partidos jugaste hoy? Jugué una. ¿Una? Jugué con mi prima y jugué con uno de Chile. Teste uno de Chile me ganó y ya la gané. Ah, muy bien. ¿Me explican cómo es un partido? ¿Hasta cuántos puntos? Hasta los 11. Hay que sacar dos veces cada uno. Y después cuando llegan 10 iguales hay que sacar uno cada uno. ¿Y quién gana? ¿Cuál de los dos gana? Después si quedan 11 a 10 y después el que va a 11 le mete otra punta y gana el que iba a 11. Y el 10 perdió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!